Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión En el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión Prefiero que esté con su esposo y disfrute todo lo que tenga que disfrutar A ti, muchas gracias por todo Quedas también asesorando aquí a mi nieta Mi corazón estará siempre abierto para ustedes Tal que sea, el día abierto hasta cuando nos va a colar